y nos enlazamos en este momento hasta Chile y ahí ya se encuentra Rodrigo Fuenzalida uno de los más reconocidos investigadores en aquella parte del mundo sobre el tema de los no identificados Rodrigo un gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Qué tal Johanan? Un gusto también poder saludarte y también a nuestros amigos ahí televidentes que están contemplando el programa Pues muchas gracias Rodrigo por tomarnos la llamada y bueno Rodrigo hace poco en Tercer Milenio se publicó una nota sobre unas luces extrañas en el lago Colbún Sí y bueno pues se desató prácticamente una polémica en internet donde algunos investigadores de tu país aseguraban que se trataba de lámparas que eran cazadores de la zona otros más aseguraban que era una motoneta en fin ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué quedó? Desde luego nosotros Tercer Milenio vimos estas imágenes que nos hicieron llegar gente que nos ve allá en tu país y lo presentamos ¿Por qué? Porque había de respaldo una investigación periodística había de respaldo una televisora de tu país allá en Chile y una de Japón ¿Pero qué es lo que sucedió? A ver platícanos Rodrigo de favor Bueno la verdad que es un caso súper interesante lo que aconteció aquella noche bueno desde ya te digo que nunca fueron motos es decir no se ha hecho ninguna a mi entender aproximación científica en torno al tema producto y que bueno aquella noche estuvimos sobre el lago Colbún tipo día y media de la noche después de un encuentro con el alcalde con periodistas en un centro de evento que hay en la zona en las cabañas de Colbún decidimos decidí personalmente salir a un sector que es una que está frente al lago que es un muelle donde nosotros realmente tuvimos avistamientos ovnis en el año 98 junto con el periodista Isaac Ucotera del diario Yomirichin Bum en ese minuto me encontraba con uno de los corresponsales de la Nippon Television Network explicando cómo fue ese incidente que fue un incidente realmente impresionante porque ahí vimos los ovnis elevarse sobre el cielo lanzar fogonazos de luz sobre las montañas en medio de ese punto que es como la zona cero que le llamamos del lago Colbún donde se ven continuamente observaciones ovnis y mientras me encontraba explicándole todo esto bueno apareció una luz que yo al principio identifiqué como un cazador de conejos sobre un cerro no le di mucha importancia inclusive a la gente le dije que no se entusiasmara mucho con lo que se estaba viendo que podía tener una explicación convencional hasta que un instante esta luz empieza a desplazar a una velocidad relativa nosotros bajamos del muelle porque me llamó la atención lo estable que se estaba viendo esto y después se eleva por sobre la línea del cerro se transforma en un color rojo y eso a mí me desajustó la verdad que conociendo la zona conociendo una serie de elementos eso me puso complicado ahí dije no, no, no eso es algo raro y ahí comenzó bueno los canales después de eso el canal mega comenzó a intentar hacer el video la gente de la televisión japonesa también ellos lograron capturar parte de la secuencia del cambio de luz inclusive en un minuto hay una tonalidad que tú ves la luz roja y blanca en el mismo minuto la mitad rojo la mitad blanco etcétera una luminosidad con una intensidad realmente increíble y empezaron a hacer una serie de maniobras ahora esto duró por lo menos más de 20 minutos hay 3 videos hechos el gran problema que aconteció fue el hecho de que al ir a intentar aterrizar los datos porque tú sabes que uno tiene que ir a aterrizar los datos siempre el área el área está está cubierta por una por una cortina de hierro y un sistema de seguridad que hace prácticamente infranqueable la zona incluyendo hay que pedir permiso los permisos son sumamente tramitados un gran amigo que es de la policía acá en Chile la policía de investigaciones inclusive estuvo en la zona y también le impidieron arribar con todas las credenciales todo el tema entonces ese sigilo que había en torno a la zona ha hecho muy complicado el hecho de ir a los lugares reconstituirla el camino etcétera y bueno y aterrizar en datos duros pero te digo desde ya que nunca fueron motos es decir ni fue tampoco un show planteado por el alcalde ni mucho menos no hay ningún dato que nos implique eso hay que aterrizar esto en términos científicos lo que sí que hay que todavía analizar más toda la situación pero creo que la la posición de Endesa extremadamente cerrada que es la empresa que está ahí ha impedido poder aterrizar los datos en términos más concretos claro ahora ustedes estuvieron ahí cuantas noches una nada más una nada más periodista de mega Rodrigo Garte que es un periodista bastante objetivo estuvo dos noches ahora lo que sí que nos llama la atención es que hace dos días atrás se produjo un avistamiento si tú ves las noticias está en mi facebook ahí la noticia se produjo un avistamiento en la misma zona exactamente en la misma zona de San Clemente los volcanes yo fui 15 días después a la zona y el mismo tipo de luces me lo estaban describiendo desde el volcán el descabezado grande es decir desde el volcán descabezado se estaban contemplando el volcán es bastante complicado está todo cerrado no hay llegar y subir está todo con nieve y ahora antenoche se produjo un avistamiento contemplado por la ciudad de Talca y el objeto volado no identificado habría sido visto en el cielo volando desde las montañas haciendo una serie de maniobras zigzagueos cambio de luces y habría estado bastante minutos estamos a la espera de más información y si se ha producido algún tipo de video esto fue recién hace dos noches atrás que empezó a llegar la saga de informaciones en la misma zona se produjeron observaciones ovnis pero ahora los cuerpos suspendidos en el cielo así que parece que la zona está activándose nuevamente claro ahora Rodrigo desde luego este lugar es conocido a nivel mundial por la ruta ufológica San Clemente quiere decir entonces Rodrigo que en este sitio constantemente se dan diversas manifestaciones ovni exactamente nosotros mira te voy a contar dos anécdotas directas una fue justamente con el periodista el Yomir Chimbun Isaac Cucotera nosotros estábamos mostrando el área un día de noche junto con Max Hernández Antonio Peña y otros miembros de Aion cuando empezaron a aparecer estos objetos que nadie había pensado que iban a aparecer fueron prácticamente tres horas de observaciones ovnis porque fueron los ovnis que estuvieron sobre las montañas uno de estos objetos después de estar prácticamente cerca de unos 10 minutos sobrevolando una de las montañas lanzando fogonazos de luz y habían estado cúmulos y había una cantidad de nubes impresionantes y estos objetos estaban debajo de las nubes aparecieron otros dos otros tres objetos sobre el lago Colbún en dirección a la represa antes ese mismo mes en el perdón en el mismo año estuve con el coronel Ariel Sánchez nuestro gran amigo ahí el director del CRIOVNI de la comisión de investigación del fenómeno ovni a nivel oficial de la fuerza del Uruguay nuestro amigo también Anthony Choi que fue miembro fundador de la oficina de la OIFA de la Fuerza Aérea del Perú y nos tocó contemplar también observaciones ovnis estando en el sector de Vilches Alto en la misma comuna de San Clemente bajando en la banda de Max tuvimos la aparición de un ovni sobre unos directamente unas copas de unos árboles el coronel Sánchez logró tomar fotografías quedamos bastante impresionados con esta situación y posteriormente se han hecho varias tomas fotográficas y en video quizá uno de los videos más curiosos fue tomado por nuestros amigos de San Clemente Gabriel Santander Juan Claudio Cerro Hugo de la Fuente Tito Rodríguez y el periodista Ignacio Corvera que estuvieron ahí justamente en la zona tuvieron la aparición de UFOfighter a no más de 10 metros de distancia hicieron 3 videos de la misma secuencia más fotografías es decir tú ves la esfera ves las tomas fotográficas y los 3 videos del mismo suceso lo cual nos dieron varios datos de esa información es decir están habiendo recurrentemente observaciones de objetos voladores no identificados y eso es lo que ha hecho que nosotros del año 1995 estamos investigando los casos de la zona claro ahora entonces regresando a este caso que fue presentado por Meganoticias en tu país Rodrigo quiere decir entonces que estos objetos no se trató ni de un cazador ni de una motoneta ni de un automóvil es decir es decir hay que yo siempre mantengo una cierta distancia hay que ser muy prudente motonetas no fueron motonetas no fueron hay que explicar lo extraño esto podría haber sido yo pienso que podría haber sido producido si Esquendesa tuviera un sistema de seguridad con unos focos xenón sumamente especiales pero que produjeran alguna coloración de color rojo que eso todavía no tiene explicación es decir el rango del color rojo la esfera roja no se trata por ejemplo de luces traseras de un vehículo ni de una camioneta ni de una moto nosotros teníamos camionetas vehículos perdón a 300 metros de distancia veíamos la luz trasera esto está a 3 kilómetros de distancia si no se comparaban los rangos y los lambdas también que los calculó Max Hernández ingeniero de telecomunicaciones no correspondían es un caso que estamos que está abierto pero que ojo que yo estoy con mis dudas en torno a la empresa Endesa que van a tener que abrir las puertas para poder investigar esto pero lo más importante que la zona está todavía viva ahora nos está interesando saber lo que aconteció hace dos días atrás visto desde Talca visto de San Clemente y dejar las puertas abiertas que todo esto tenga algún tipo de explicación en cualquier ámbito luego claro en este mismo sentido Rodrigo Fuenzalida investigador reconocido allá en Chile sobre el tema de los no identificados ahora sabemos que en tu país hay una oficina encargada de la investigación oficial por parte de la milicia en darle seguimiento al tema de los ovnis pero realmente está haciendo una labor de difusión investigación como debe de ser o es simplemente como el pretexto idóneo de parte de la milicia para decir bueno nosotros estamos interesados en este tema y a ver qué pasa fíjate que cuando sumió el general Ricardo Bermúdez yo estaba bastante contento porque en la primera etapa del CEFA en la segunda administración correspondiente al general Ricardo Bermúdez se hizo mucho por el tema se hizo demasiado por el tema es decir Ricardo abrió las puertas a que todos los grupos civiles ufológicos colaboraran con el comité trabajáramos codo a codo se incentiváramos la colaboración en conjunto yo creo que pocas veces sea en el mundo un comité tan abierto y por lo mismo yo creo que hoy día tomó nueva fuerza cuando el general Ricardo Bermúdez retomó el comité yo estuve con Ricardo en el segundo foro mundial de ufología en Brasil el 2007 cuando todavía no retomaba el comité y siempre lo vi con un espíritu sano de poder compartir las informaciones estamos constantemente teniendo reuniones de conferencias especializadas de intercambio de datos el general ha reconocido abiertamente la existencia de un fenómeno original que no es cualquier fenómeno lo ha dicho textual es un fenómeno importante investigar y yo creo que esa pauta si estamos siempre bajo esa pauta sabiendo que hay algún fenómeno que no es un fenómeno convencional y que es un desafío para la ciencia y con las puertas abiertas vamos a estar siempre bien encaminados y en ese sentido apoyamos lo que pasa con el comité como el comité también apoya cuando se trabaja con los pies sobre la tierra claro ahora también tienen ustedes relación directa con varios investigadores de otros países que están pues alrededor de Chile hay existe un intercambio de comunicación Rodrigo entre ustedes o cada quien investiga lo suyo cada quien se hace pelotas como decimos acá en México no tenemos mira nosotros en Aion por lo menos hemos organizado todos los grandes congresos mundiales que se hacen en Chile están bajo la justamente la coordinación de Aion desde el año 96 en adelante hemos traído manteniendo correspondencia con invitados como el doctor Bruce McAvey Boris Churinov Antonio Neus etcétera Ricardo Varela del INPE además Gervaer Gilda Moura muchos investigadores David Jacobs etcétera nosotros estamos constantemente con una red de colaboradores de amigos de la ufología amigos también que les interesa saber lo que está pasando y cada vez es más fácil esto gracias a la globalización de las comunicaciones estamos transfiriendo trabajando con intercambio de información y esperando alguna vez poder bueno llegar a algún tipo de conclusiones sobre lo que está pasando sobre los cielos de todo el mundo y sobre todo nuestra América América tiene una gran cantidad de información de datos ovnis que no se dan en todas partes del mundo tenemos una casuística muy rica es cosa de ver lo que pasa también en México claro ahora Rodrigo hay avistamientos en todo el mundo y que en cuestión de en cuestión de segundos lo sabemos por la rapidez de internet que se montó en YouTube que se montó en un blog que se montó en una página ante esta cantidad de avistamientos que se están registrando en tu país en México en Argentina en Brasil en Estados Unidos en Rusia sobre todo en China ¿consideras que estemos ante una nueva oleada ovni? ¿o cómo lo califican ustedes? fíjate fíjate que la anomalía la anomalía por ejemplo lo que ha pasado en China lo que ha pasado en Asia hace tiempo ya que estamos en el mundo interconectado pero cuando tú ves la frecuencia de observaciones que la tasa de datos que pueden reducirse a datos más o menos interesantes es mayor que los años anteriores nosotros sí estamos diciendo que estamos en presencia de un flap o quizás una oleada por lo menos acá en Chile empezamos a obtener datos de observaciones anómalas desde el mes de noviembre octubre del año pasado previo al terremoto www.johanandiaz.blogspot.com de noviembre de noviembre de noviembre ¡Gracias!